Los republicanos del estado de Florida comenzaron a votar este martes para elegir quién será su candidato para enfrentar a Barack Obama en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Las últimas encuestas dan la victoria al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, representante del establishment partidario y considerado un moderado pese a su fe mormona y a sus posiciones en contra de la unión de homosexuales y del aborto. Según el promedio publicado por Real Clear Politics, Romney se ubica con 11,5 puntos por sobre su principal contrincante, Newt Gingrich, un fiel representante de la era de Ronald Reagan, que encarna al ala más derechista del partido. Más de 4 millones de afiliados están autorizados a votar y el ganador obtendrá 50 delegados de los 1.144 que se requieren para ganar la candidatura.